El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo presidió de manera virtual la comparecencia de 14 de las y los aspirantes que cumplieron satisfactoriamente con los requisitos de la convocatoria pública emitida para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control. Este viernes 22 de enero continuará la segunda etapa de entrevistas. Cada participante contó con cinco minutos para exponer los motivos de su aspiración y las propuestas para optimizar el funcionamiento del órgano interno de control. Entre los nombres conocidos y también profesionistas de trayectoria en dicha área se encontraron Boris David Basulto Solís, José Gabriel Polanco Bueno, Paola Obando Rivera, José Antonio Barón Aguilar, Jorge Mario Duke Ockman y Norcalinet Viana Rueda, por mencionar algunos de los entrevistados este jueves. El Pleno informó que respecto a las y los 11 aspirantes que estaban en proceso de subsanar documentación, 10 cumplieron a cabalidad con los requisitos establecidos en la convocatoria pública emitida el 7 de enero de este año, por lo que son en total 24 contendientes dado que una solicitud fue desechada por presentarse de manera extemporánea. Este viernes continúa la segunda etapa de comparecencias por videoconferencia y de la lista se contempla a Vicente Aguilar Rojas, Marta Patricia Villar Peguero, David Cortés Olivo, Edwin Iván Aguilar La Guardia, por citar algunos. A más tardar el 29 de enero de 2021, el Pleno en sesión privada deliberará sobre la idoneidad y perfil de las y los aspirantes y determinará por unanimidad o mayoría de votos la designación del o la titular del órgano interno de control, quien previa toma de protesta iniciará sus funciones el 1 de febrero de 2021 y concluirá su encargo el 31 de enero de 2025. Para Notivision, Jorge Rodríguez.